qué tal bienvenidos cómo van hoy es jueves jueves de hacer nail art ayer hicimos un lindo diseño un poco monocromático con las placas cute y kiki todavía sigo esperando que se conecte desde instagram está teniendo como dificultades allí pero bueno creo que en tiktok ya estamos vamos a ver si sí quienes vayan entrando por favor vayan saludándome allá hagan tap 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 la pantalla y espero aquí qué pasa en instagram pero se conecte pronto hola janet qué tal por aquí está stefi super ya tenemos a instagram cómo están bienvenidas qué tal su día hoy hola alis qué tal cómo te terminó de ir en el en vivo por aquí está jenny un abrazo y limita li 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 tas aquí viendo qué espera a mariana que no estuvo a punto de infarto para clasificar supongo que hablas de mariana pajón hola muchas gracias mayra hola pati deis y bienvenidas hola juli hola juli tati cintia eric qué tal bueno mientras echamos rulo voy a estar quitándome el esmalte del diseño que hicimos ayer a ver y quiero que vayamos pensando en qué vamos a hacer hoy voy a ir como a mis guardados hoy como que no hay tema específico ni nada entonces quiero ir como a mis guardados a ver qué se nos ocurre hacer mientras me quito el esmalte hola un abrazo esta carolina del norte tienes días súper soleados en dónde estás tú mayra te gustaría usar las cari es que ya lo usa ya le hicimos cintia las caritas con a las caritas las de abajo aquí sí me parece chévere quiero probar aquí hay un diseño que quiero hacer podríamos hacer rápidamente ese que me pides podríamos hacer rápidamente ese que me pides hola clau lili qué tal muchas gracias el filtro sí de hecho está subiendo justo ahora uno ayer subí otro me hace falta creo que dos por subir y ya quedamos al día es que tenía feliz con una súper noticia y es algo que tiene que ver con que en armenia sí estaba haciendo mucho calor en mucho bochorno en armenia qué les estaba que les iba a decir yo estaba diciendo hola satana si cierto chisme que cuenta liliana no cuenta o liwi ay yo qué estaba diciendo espérate tú me dijiste algo ah sí es que bueno no tuvimos hay como dos videos que hacen falta por subir y quedamos al día ayer subí el de cuando pongo los stickers de uña completa hoy justo está subiendo ah bueno ya me acordé que les iba a decir que no había podido subir con regularidad es porque como me fui de viaje usé pues tomé fotos y videos y tenía mi celular full entonces no tenía como descargarlos de tiktok pero ayer me puse en la tarea de eliminar cosas de descargar cosas y y qué y pues ya comencé a descargar otra vez los videos de tiktok para subirlos a youtube pero igual no son muchos los que me hacen falta por subir estoy segura que por ahí dos eh entonces bueno hola que tenías chisme yo no no sé creo que no 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 tengo chisme me me impresiona este filtro porque me quita todas las arrugas e imperfecciones y es como demasiado ya pero no sé cuál poner es que todos los filtros son todos locos vamos a quitar el filtro mmm mmm más bueno profe recoges porfa la placa del chico en la placa Kiki ya voy a ver si dices un chisme cualquiera a ver que se me ocurre que se me ocurre uy soy yo soy muy mala por los chismes que llegó jade que llegó jade que me va a regalar una planta que más no soy muy mala por los chismes o sea no sé cuando me acuerde hoy estuve haciendo la gráfica de la de la promo del ah fue pucha creo que está mal ahora que lo pienso bueno yo les dije que creo que es desde el quince de 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 agosto pero ahora no sé si es del quince o el diecisiete tengo unos quince necesito ideas de decoración ah pero pues es que depende de muchas cosas que te vas a poner si los quince son temáticos eh no sé es que así está así como uy vivi bienvenida hace mucho que no te veía bueno giremos acá hace mucho que no estabas por acá bueno a ver que tenemos por aquí obviamente esto es increíble pero esto solo se puede hacer con soft gel bueno ni modo esto también está espectacular pero pues es semi esto también es semi aunque podríamos intentarlo con polvo y recogerlo no sé podría ser y esto que es este es un mix que está súper lindo me gusta eh quiero hacer este diseño algún día tengo una pregunta hubo un en vivo que no vi donde dijiste que su próxima clase sería conmemoración a la copa américa pero luego no vi nada si lo hiciste al fin no creo que ese día estaba yo en en todo el tema de olivo y no pude hacer en vivo así que no creo que no no dice nada de eso de ese tema a ver que hay aquí pigmentos se ve tan chévere pero esto es con semi a ver esto me lo enviaron doscientas mil personas pero esto es con semi sí sí claro yo sé pues cuando tengamos todo en eeuu sería chévere avisarles pues obviamente les voy a avisar pero pues no todavía no esto me encanta esto me encanta bueno creo que no tengo como demasiados guardados la verdad hola cindy bienvenida bueno creo que por aquí no tengo nada nada nuevo me bloqueaste o como así que te bloquee no como te va a bloquear si además eres moderadora bueno entonces hagamos podríamos hacer esto podríamos hacer alguna textura o algo de base se me ocurre y hacemos estas caritas que dicen que podría ser hacemos algo aleatorio como lo que salga voy a meter en esta cajita es marchas a ver voy a meter ahí barcelona no esto es barcelona esto es medellín moscú rick y aig hamburgo santorini y versalles riena viña del mar pequín barcelona roma Río de Janeiro Me sale que me enviaste invitación Es que me aparecía ahí que quieres entrar Que quieres entrar al en vivo Entonces yo te acepté Singapur Ahorita vamos Ginebra Y Estambul Bueno A ver, voy a sacar colores parecidos Voy a sacar Viena y Moscú No creo que ya Voy a quedar ahí Listo Entonces vámonos A mezclar Y vamos a sacar esmaltes Voy a sacarlos en este sentido Listo La idea es que sea de base Listo ¿Cuántos colores elegimos? ¿Dos o tres? Bueno, comienzo de nuevo Buenas tardes Tres colores Me parece un buen número Dos, cuatro, tres Tres, tres, tres Me parece un buen número Listo, vámonos con tres A ver Meto la mano No, ahí veo No sé cómo se fuera Primer color Primer color Ginebra Bueno, que salgan colores Fuertes Siguiente color Barcelona Son los mismos que usamos ayer Y tercer color Río de janeiro Bueno Estos dos son los colores Que usamos ayer ¿Será que los dejamos? Hacemos una combinación así Creo que podría funcionar Unos nuevos Creo que voy a sacar este Vámonos con este Saco el último que saque ¿Listo? ¿Cambio el blanco? Bueno, ya Último Ah Reykjavik Nos fuimos bastante ¿Nos quedamos así? ¿O cambiamos ginebra? Listo Cambiamos ginebra Nos vamos con Reykjavik Con Río Y el último que salió Es que ayer usamos ginebra A ver Blanco Salió cartagena Bueno Está sencillo Ok Así fue No es que Ya guardé ginebra Son distintos Este no Este es un blanco Traslucido Y este es un blanco Cubriente Sí, ¿cierto? Bueno, ya Salieron estos Estuvo Está fácil La combinación Está fácil Está destinado Sí La suerte Ha hablado Pues sí Está muy sencillo Esto Listo Entonces No sé Hay que me O sea Hagámosle trampa La suerte No Pero no les gusta Esta combinación O les parece Demasiado sencilla Creo que podría ser Una buena combinación Para proponerle A Gisele De su Sus 15 años A mí me gusta Sí Me parece que está bien Sí, dejémoslos Dejémoslos Vamos a ver ¿Qué podríamos hacer? Porque este tono Cuando les pase eso Simplemente lo vuelven a cerrar Así Justo pensaste en eso Sí, Gisele Puede ser Lo que pasa es que vamos a usar Esto Pero vamos a ver Qué se nos ocurre de base Porque podríamos hacer A ver Esperen A ver Quiero ver Cómo A ver Este es el tono Solito Qué pasaría Si lo combinamos En un En un ¿Qué? Como en un hombre Como en un Baby boomer Vamos a ver Qué hace Voy a poner aquí Pilof Para hacer un Degrade Pero Debiste usar La base En blanco Y el Baby boomer En morado Quiero Como que De morado A blanco ¿No? Si pongo Blanco Este tono Igual Estoy haciendo Pruebas Aquí no No es nada Definitivo Pero hagamos Eso que dice Cindy Entonces hago El blanco O sea Hagámoslo Al revés De pronto Funcionaba Más Degrade No sé Por qué Por qué Leo Los comentarios De Cindy Como Ella Pues es que Obvio Obvio Su regaño Era Su comentario Era un regaño Yo le hago caso Para que no se enoje Quiero hacer otra prueba Otra aquí Bueno Estoy con Segunda capa Este tono Es tan lindo Entonces salen Los comentarios Bueno Y qué tal Si hacemos Un rega De De Rey Que A O sea Qué Pasaría Qué tal Me dirá Brava Sale corriendo Qué tono Es el morado Esto es Río Río de Janeiro Obvio No te queremos Brava Queremos que estés Bien Tranquila Que te diviertas Bueno Entonces vámonos Con el primer Degrade Que sería De Río Hablamos A Cartagena Listo Hablamos De Cartagena Arrío A ver Qué Así Es que Es un color Tan Traslúcido Buenas Tardes 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 Ok Mi fiesta De 15 Fue de blanco Y negro Así Muy emo A mi Fiesta De 15 Fueron Morados Yo no Tuve Fiesta De 15 Divino Es el Morado Lo otro es Ah dijimos que un degrade entre Rey y Abel Pero tocaría como entre Blanco no se vamos a ver Porque esto no creo que vaya a ser nada Si no Se ve Es un shimmer ahí Si lo alcanzan a ver Morado Azul Morado Te fuiste para las Bahamas Uy pero que gomela Bueno lo otro que se me ocurre Es que sean blancas Y encima este degradado Esto me gusta Porque esto no me gusta mucho Lo confieso Yo si tuve viaje Viaje familiar Fue muy chévere Nos fuimos para la costa Y allá tuvimos O sea aquí tuvimos como una pequeña reunión Con familia y amigos Y allá también Fue chévere Celebramos muchas veces Pero así como fiestas Y de vestido Y no sé qué Bueno creo que Bueno creo que Me gustaría Pero el morado Como lo metemos Bueno ahí lo estamos metiendo ¿Dónde están mis tijeras grandes? ¿Dónde están mis tijeras grandes? Yo tampoco tuve fiesta Tuve carrito Uy pero no Que cantidad de gomelas aquí Ahora las niñas quieren fiesta temática de viaje No sé No sé qué Bueno Yo creo que todas las medidas De las posibilidades de la familia Y creo que la persona va a entender eso Pero si en un punto Debería ser como normal No un plan de celebración Exagerado ¿Tuviste carro? No yo no No Bueno Algo que se me está ocurriendo Es bueno Quiero Quiero ver qué pasa Quiero hacer una prueba acá Es este Lemon SEO Hace unos días Vi a alguien que publicó Que tenía intriga De quién Era la cuenta de Lemon SEO Se acaba de conectar No sé si estás ahí Que nos Saques de la duda Que en el listo Está detrás de esa cuenta La de carencia ¿Carencia? ¿Cuál es carencia? Es de Karen Chévere No lo sabía Miren lo que podríamos hacer Estampar Estampar una base O sea Blanco Reykjavik Estampamos En morado Y encima Hacemos las caritas ¿Qué dicen? ¿Tampoco tuviste fiesta de 15? Listo Creo que Encontramos ¿Qué hacer? ¿Les suena? Pero pues no sé No Obviamente no es Listo Bueno Pero me gustó Cómo se ve este Hoy están un poco Conversadoras No sé si es que no Están escuchando Mis preguntas Están en sí mismas En sus Conversaciones Listo Vámonos con Ginebra entonces Ginebra no Con Cartagena Y la verdad Aquí si hubiera preferido Ginebra Bueno Yo creo que Me voy a cambiar A Ginebra Bueno Dejemos Cartagena Estás limpiando No 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 se vale Bueno No Ya lo Ya dejé Iba Cartagena Aquí está No 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 lo Cambié No lo Está llenado Ahí Entonces Están viendo Los olímpicos Cierto Por ahí Vi que Hubo una polémica Es que no sé Tenemos tan Mala desinformación Pero Tan mala información Más bien Tenemos mucha Desinformación Que te hiciste Algo en las uñas No Tienen Recubrimiento De poligel Esto tiene Extensión Esto tiene Extensión Y pues Tiene el poligel Y no tiene Nada No tiene base Ni nada Entonces Ese es el tono Que da El poligel Yo todo lo que he visto Ha sido de Mujeres Vi Volebol Femenino Vi Gimnasia Femenina Todo ha sido Femenino No he visto Casi nada De manes Pero si Me levanté Esta mañana En twitter Con una polémica Y toda loca Que triste Pobre 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 Mujer Tenaz Que por Suspecto La juzguen Si es que Una Boxeadora Que ya Ha tenido Varios Como polémicas Es porque Es una mujer Que tiene Muchísimo Aspecto Masculino Y aparte Como que Al parecer Hay cierta Condición Humana Donde Tiene Más Trabajas Todo el día No es que yo Veo twitter No lo hagan Entonces la polémica Es que Hubo Una pelea Contra una italiana Y la italiana Creo que Esta es una Persona De Argelia Y La de Argelia Pues Le pegó No sé O sea pues Estaba en su combate Y la italiana Paró el combate Dijo no No voy a combatir Entonces pues Perdió Y luego Dijeron que es que Era un hombre No una mujer La argelina Y pues No es verdad Es una mujer Pero no es Verdad No es que sea Hombre Ni es que haya Nacido hombre Ni nada de eso Es una mujer Que nació mujer Pero no es Trans tampoco Entonces eso Ha sido un lío Porque pues No sé Como que hay Unos parámetros Muy hechos Para Como El fenotipo Es O Fenotipo Occidental Y pues Pasa mucho En África Que hay Muchas mujeres Que tienen Un alto Pues como Alta O su testosterona Al nivel De Puede Por exámenes Puede ser Que parezca O tenga Como Rango De hombre Pero no es Hombre Es mujer No, no es verdad Carolina Es una mujer Nació mujer Y ahí siempre Y siempre ha sido Mujer Entonces eso Ha sido un lío Porque obviamente Pues pobre persona Y parece que no es la única persona La que le ha pasado Les ha pasado Muchas atletas Africanas Y pues Argelias En África De hecho Su Infancia Tuvo Su infancia Tuvo Tuvo Problemas Porque Ella jugaba Fútbol Pues Cuando jugaba Fútbol Le pegaba A los niños Y decían Como Ay como así Una mujer Fue jugando Fútbol Así Entonces ahora Que hace boxeo Fue menino Pues no Si Es muy triste Y entonces Están Se fueron En contra De los Trans Y es como A ver Nosotros Que onda Y pues Esta persona Ha participado En muchos Campeonatos Y pues Ha perdido O sea Ni siquiera Es que le gane A las mujeres O sea Yo no sé Creo que La italiana Se asustó Entró Predispuesta Y ya Chao Pero pues Nada Por allá Salió una Política Italiana Decir Cosas Si Esa es la Cosa Es que Hay mucha Desinformación Entonces Bueno Es triste Y así Pasa Con todo Así Como Yo no Los vi Pero también Estuve en Twitter Pegada Si Yo creo Que es eso Nació Mujer Pero toma Algo Pero eso Fue Sancionada En 2023 No Pues Lo que yo Leí Es que No es que Tome algo Sino que Su cuerpo También Genera mucho Más Testosterona Que Lo habitual Y hay un Rango Que Pues Que es un Rango Médico Occidental Que no Está Como que no Avala Ese tipo De cosas Entonces Es como A ver Por ejemplo Las personas Que tienen Autismo Antes Había un Rango Y se Suponía Que Asperger Es como El menos Autista Y hay Autismo En diferentes Niveles Y luego Se dieron Cuenta Con estudios Que no Que todos Son condiciones Completamente Distintas Y no es que Haya Rangos Entonces Como que A veces La ciencia Pues Como que Pone Rangos Para Obviamente Medir Si Y Se dan cuenta Que pues Somos tan Diversos Hola Buenas Tardes Somos tan Diversos Que pues Obviamente Esas cosas Pues no Pues no Pueden ser ¿Saben qué? Podríamos Hacer Estos Puntitos O estos De acá Porque Vamos a Usar Estos De aquí Entonces Para Estampar Se me Ocurre Que usemos Este Hola Ginita ¿Qué tal? Hola Leo Miren Como se ve Si Es Cartagena Y Reykjavik Voy a hacer Un zoom Cartagena Y Reykjavik Y acabo De Estampar Con Río Un saludo A mi esposa Valeria Que está viendo El live Un saludo A tu esposa Valeria Pega Con Con Las Caras Con Las Caras Supongo Si Si Son Para El fondo Estoy Aquí Haciendo Todavía El fondo Mi fondo Y estoy Estampando Con Esmalte Tradicional Con Río Que este Es un Esmalte Un Poquito Traslúcido Y tiene Un Efecto Super Lindo Y en La punta Quedó Raro Puso Diferentes Grosores De Puntos Es que No se Creo Que quiero La base Muy Neutra Porque Las Caritas Son Fuertes Se Se Puede Mezclar Con Tradicional Se Puede Estampar Con Con Tradicional Sobre Semi Permanente Y Luego Sellas De Esa Forma Es que Lo Mezclas Pero Estampar Con Semi Permanente No Te va A Funcionar Hay Una Hay Una No Recuerda En Que Placa Que Es Como En El Centro Grande Y Las Esquinas Delgadas Será Back to Basics La Una Si Pues A mi No Me Gusta Porque Se Ve Muy Tras Lúcido Se Ve Como Que No Se Ven Nítidas Las Figuras A mi Parece Que No Funciona Como Debería Funcionar Pero Si Tu Lo Usas Y A ti Te Gusta Hacerlo Pues Está Genial Me Parece Chévere Hay Muchas Cosas Muchas Técnicas Que Uno No Usa Y Que No No Practica Que No Quiere Decir Que No No Existan No Sin 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 embargo Como He 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 Tanto Stamping Y Yo Se Como Quiero Mi Stamping O Mis Figuras De Stamping Lo Que Mejor Te Recomiendo Es Hacer Stamping Con Esmaltes Tradicionales O Con Esmaltes De Stamping Sobre Semi Permanente Y Luego Sellas Entonces Ahí Si Queda Muchísimo Mejor Claro Que Si Mira Es Que El Stamping Es Una Técnica De Decoración Y Los Esmaltes De Stamping Tú Puedes Estamparlos Sobre Lo Que Tú Quieras Sobre Semi Permanente Acrílico Deep Sobre Cartón Sobre Plástico Sobre Lo Que Tú Quieras Vidrio Si Pruébalo Y Vas A ver La Diferencia Sabes Que Un Esmalte Stamping Tiene Muchísimo Más Cubrimiento Por ejemplo Aquí Yo Estoy Stampando Con Esmalte Tradicional Y Fíjate Que Es Muy Clarito Translúcido Se Ve Ahí Como La Pepita Muy Clarita Pero Pues Porque Es El Objetivo Del Diseño Que Voy A Hacer Pero Ahora Que Vaya A Hacer El Diseño Es Final Es Este Voy A Hacer Estos De Acá Entonces Ahí Si Obviamente Ahí Estoy Super 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 Lindo Parece Como Papel De Regalo No Se Ve Super Lindo Bueno Entonces Chin 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 Estampamos Estampamos Pero No Con Negros Vamos A Ver Será Que Estampamos Con Poderosa Bueno Les voy a dar Opciones Sobre Tenis Sobre Cuero Tenemos Freaks Negro Y Poderosa Para Recoger El Contorno Tanto Sí Todos Los Contornos Ahí Va La Votación Pero Son Tres Freaks Freaks O Negro Bueno Aquí Ya Podemos Votar Vámonos Con Votación Carita Feliz Negro Carita Llorando Freaks Negro Carita Feliz Voten Acá Y Con Freaks Llorando Carita Feliz Carita Llorando Carita Feliz Carita Llorando El Azulito Freaks Listo Nos vamos Con Freaks Voy a agitarlo Porque Hola ¿Cómo Estás? Bueno Garofreaks Agitémoslo Este es un esmalte Especial Pre-stamping Este es un color Que ya no está Disponible Sí Ya toca Vamos a ver Cómo está En qué estado Está O si toca Usar Dilusor No creo que Lo logramos Bueno Entonces A ver Se me ocurre Que recojamos Estos fondos Y podríamos Como Darle color Diferentes colores Pero Se me ocurre Es que se haga Un tono Traslúcido Vamos a ver Que hacemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a ver Si lo logramos Que hizo el raspador Aquí está Es que lo lave Lo lave y lo limpie Vamos con uno Limpio Seco Esmalto Raspo Raspo Recojo Recojo Reviso Limpio Seco Esmalto Raspo Recojo Reviso Bien Seco Lo que Las puedo Las puedo Limpiar Vamos a ver Limpio Seco Sí Es cierto Que no se por Linas Esmalto Raspo, recojo Bien Limpio Seco Esmalto Con el color río Que es un color traslúcido Reviso y ya Este que es un color Bueno, usé cartagena de fondo Luego Usé Reykjavik Para darle el efecto azulito Luego estampé con Río, es un color tradicional Y usé La placa Stamping Glover Ya sea esta o esta Esta o esta Y ya Ahí va Quedó muy lindo, ¿no? Así serían súper lindos Listo, gracias Terminamos el en vivo de hoy Chao Bueno Y ahora estoy recogiendo Estos Porque vamos a hacer diferentes caritas En las uñas ¿Sí? Entonces recogí todos En cinco Voy a limpiar lo que está alrededor Para limpiar lo que está alrededor Voy a usar cinta Listo Ahora este Este es el que me tiene dudando Si lo repito no Voy a tratar de limpiar lo que más pueda A ver aquí lo que voy a probar Es limpiándolo con un pincelito Con un poquito de brillo Entonces hago como si fuera esa reversa Pero lo que hago es que Toco la superficie Entonces si se dan cuenta Al tocar la superficie Como que se vienen los puntitos Que hoy tenía ahí Y ya Ahí quedó limpio Para no tener que recogerlo de nuevo Listo Así de esa forma también Podríamos limpiar el estampador Recuerdo tanto alguna vez Cuando estaba iniciando Con el estamping Una niña me escribió Como H Estoy de viaje Y no traje Remover de esmalte No traje cinta No sé cómo limpiar Limpiar el estampador Yo no sabía tampoco Porque pues Como que uno se acostumbra Que se limpia con cinta Y ya Y me puse a ver Como déjame ver Con qué se puede hacer Y claro Con el mismo esmalte Podría O sea el mismo esmalte Le dije bueno Unta de nuevo El estampador con esmalte Y lo estampa Sobre una superficie Y así poco a poco Fue limpiándolo Si brillo Un poquito de brillo Un poco de brillo Y ya Listo Por ejemplo acá Hay un pedacito de Bueno este brillo ya está seco Pero Si ven como Si yo lo toco con el pincel Pues se daña Se daña lo que Quiero que se dañe Si Pero también Así mismo Es que yo daño Una reversa Si hago mal Listo Ahora Voy a hacer los diferentes colores Son cinco Vamos a ver Lo que quiero hacer Es que Como nos fuimos con Reykia Big Es O hago reversa Con Reykia Big La cinta también Pega en esa parte De diseño Que a veces No se le pega A la piel Ajá Ojalá algún día Vengas a México Para una clase contigo Claro Me encantaría Ir a México Será que Le echamos Reykia Big Como De reversa A todo O Porque lo que Estaba pensando Es Ah Pero lo que Podemos hacer Es mezclar Estos dos Como para Mantener Los colores Que nos salieron Hoy Cierto Y así nos queda Un fondo Medio Traslúcido Por ahí está Y si El esmalte Estamping No está De seco Del todo Con cinta Lo puedo Quitar También Buenas También te I love I love you I love you Mamos No sé No sé Como era No Pues Vamos a hacer Esta Reverse Esta Estas Figuras Complementarias Que vienen Esta figura Y encima La carita Entonces Hice este fondo Vamos a hacer Este Me distraje Si Parece Pop art Pero No es No es tan Pop art Pero si Me encanta El fondo Está super lindo Y estampamos Con tradicional Además Todos Todos los Esmaltes Se pueden Mezclar Ustedes Pueden Sacar Nuevos Colores Y nuevos Efectos Mezclándolos Por eso A mi me encanta Cuando tengo Esmaltes Que ya Están Casi Secos O por la Mitad Mezclarlos Y así Uno Tiene Nuevas Combinaciones Posadilusor Un poco Porque ya se me estaba secando la mezcla Y entonces pues Si le puse una gotita De ilusor ¿Cómo haces para que no se seque? No, realmente estoy No importa en este caso Puede secarse No estoy esperando que no se seque Y ahorita te enseño Cómo estamparlo si se te seca Igual aquí estoy trabajando rápido Y como puse una capita gruesa Eso de todas maneras me va a alcanzar A que A que se pegue Pero si no, ya igual te explico Qué es lo que hago Ay, me encontré este pincel Por ahí está todo Chistosito Listo Buen dato, H hace brujos ¿Qué brujo? ¿Qué brujo hice? No, ella no se le seca Voy a uno a hacerle Mientras se mezcla Ya se seca Ella los fabrica Hay mucho Hay mucho que No, miren Ya se me secó Obvio se secó Dices que no me da miedo Como que se agoten Por lo que yo los fabrico No Yo cuido mucho Los esmaltes Yo trato de no sacar Del stock De H a la cocedora Bueno, hubiera podido hacer como de un color diferente cada uno Como para que fuera interesante también Pero pues esas son ideas que les doy a ustedes para que lo hagan Entonces ya tengo mis cinco cositas Lo tenemos acá Para no tener ningún error ahí La verdad es que los esmaltes es para gastarlos Yo no me afano Por si se secan Compro más Sí, la verdad es que sí O si no Pues se quedan ahí para siempre Y que Les pasa como me pasó a mí Yo alcancé a tener mil esmaltes Bueno, esto Miren Cómo me doy cuenta Si ya se secó o no La huella Ay, vengan Yo tengo acá La huella Si yo toco Y esto se marca Es porque todavía tiene algo de adherencia Así que no voy a necesitar Todavía como poner nada Ningún líquido ni nada Aquí ching Ahí está Listo Toco Si se marca demasiado la huella Es que está muy fresco Y corro el riesgo De que se daña Acá Aquí por ejemplo No pegó Y se dañó Entonces Si llega a pasar eso Que no Que pues me toca repetirlo Que además se dañó Es usar un cleanser Para asegurarme que sí o sí Ah, bueno Aquí está el truco Mira, Jacqueline Ahí se quedó Un pedacito de cinta De esmalte Entonces paso con la cinta Ah, no funciona Bueno, sí Sí funciona Alcanza a quitar Bueno, vamos con los siguientes Esto está muy fresco Otro error No, esperemos que se sequen No me afano Por afanarme Bueno, voy a recoger el otro Para aprovechar este esmalte Ahí Por afanarme Es que comienzan Los errores Y no Toca entrar En paciencia Recoger la figura Acá vamos a recogerla Entonces vengo otra vez ¿Dónde está? Esmalto Raspo Recojo Ahí está Limpio Voy a quitar esto Sí, cuando tienen brilles O efectos El esmalte se demora un poquito más en secar Esmalte 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 Y aquí corrijamos este Listo Hola Lactamormerida Hola Bueno acá Tiene algo de herencia pero Les voy a explicar Cuando ya se ha secado La figura en el estampador Y mis uñas están secas Entonces yo uso cleanser O un desengrasante Entonces en este caso Intenten con alcohol A mi nunca me ha servido con alcohol Y bueno la verdad no lo volví a probar Pero algunas de ustedes me han dicho Que les ha funcionado con alcohol Así que inténtenlo con alcohol A ver que tal Y esto les da un poquito de adherencia Al momento de De estampar Ya me sirve el cleanser Ya lo quiero Amo Me encanta que estés por aquí Bienvenida Vamos a que esperemos que se seque Soplen Soplenos Me pasó la última clase Que tuve Presencial Que les estaba explicando El truco del cleanser Pueden creer que Nunca me funcionó O sea El esmalte Por más que yo lo dejaba Ahí secar Se pegaba a mis uñas Y yo como Se supone que no debe pegar Pero bueno Listo Hagamos de cuenta Que no pegó No se que Entonces usamos el cleanser Y cuando ponía el cleanser No me servía Y es como Que Que clase de brujería es esta Fue muy gracioso Si en las clases Preciso Preciso en la clase Ay Casi Miren casi lo que uso Concentrada Este Si cruzaste No fue rarísimo Rarísimo Listo Ya quedaron Que raro Tener mis uñas Iguales ¿No? Es muy raro Bueno Vamos a ver Si con las caritas Se ven diferentes Si yo también Hago También me pasa Como No hagan esto Es un error frecuente Que hagan esto Entonces Ponen poquito esmalte Y luego Y luego Raspan duro Y luego Entonces Recogen ahí Y la figura Sale O sea Lo hice Súper mal Y pues No quedó linda Pero pues Pegó Bueno Hubiera sido Más chévere Como diferentes Colores Pero bueno Ya hoy nos fuimos Sobrias En modo Sobrio En modo No tanto No tan creativo Así que Bueno Nos quedamos así Lo que callan Las profes De stamping Si No es Muchísimo Bueno Muy bien Vámonos Con las carillas Carillas A ver Ya no sé Me pareció ya Aburrido Este diseño Está demasiado Sobrio Pero bueno Vamos a hacerle Vamos a hacerle De nuevo Miren ahí Nos salió Monocromático Nos fuimos ayer Monocromáticos Hoy monocromáticos ¿Cómo le sacamos El jugo A esto? A ver Bueno Sigamos Es que elegimos Los tres colores Que se eligieron Eran bastante Sobrios Entonces Por eso Creo yo Ahora también Podríamos jugar Con los colores Pero no sé Pero no sé Sería raro Sí Sí Más bien Esperen Entonces Voy a Sacarle los ojos Y estampemos Esto Ahora hay que hacer trampa Esta semana No No probamos No probamos La trampa Estamos en contra De la trampa En esta cuenta A ver ¿Será que sí? No No toqué Ya Ya fue Un diseño Monocromático Ya nos fuimos Con un diseño Muy sencillo Cintia Quería que Usáramos Estas caritas Vamos a usar Las caritas En vez En vez de las caritas Bueno Usamos esta carita Ya Hagámoslo así Ya Punto Luego Hacemos diseño Si quieren ver diseños Más Complejos Y Elaborados Y coloridos En mi canal De youtube Tienen No le puse Chanchan Bueno Esto puede llegar a pasar Porque Seguramente No puse Esmalte Miren Aquí me faltó El esmalte Justo Donde Hizo falta A veces me dicen ¿Por qué me sale Incompleto? Porque No ponen el esmalte Más Afuera De la figura Entonces Puede llegar a pasar Eso Listo De nuevo Todos los movimientos Están fríamente Calculados Listo Llegaremos a 20.000 Wow Si Eso parece Vamos a llegar a 20.000 likes Bueno Aquí Ponemos Una gotita De esmalte Recuerden que Esto lo pueden hacer Con esmalte Tradicional Con esmalte De stamping O con pintura Acrílica Lo dejan secar Y lo estampan Y así De esa forma Pueden estampar Sobre Semipermanente A simple vista No se ven Esos errores Hasta que lo levantes Y queda cortado Sí Pero entonces La ventaja es Bueno Ok ¿Por qué me pasó Esto? Hacer una evaluación De qué fue lo que pasó Y corregirlo En la siguiente vez Porque muchas veces Cometemos el error De hacerlo mal Y lo volvemos a hacer mal Y lo volvemos a hacer mal Y nunca nos funciona La técnica Y entonces Dicen No es que la placa No sirve Es que el estampador No sirve Es que el esmalte No sirve Y realmente Sí sirve Lo que hay que hacer Es hacerlos Hacer la técnica bien Corregir esos errores Y hacerlo bien Entonces Listo Primera carita Sí Hacer uno Tras otro Y no corregir Y pues ahí Es cuando no No funciona Wow Acaba de entrar Una llamada Qué chistoso Alguien me estaba llamando Pero si hoy no tengo Sim card Supongo que me estaban Llamando por Instagram Sí Seguro Me estaba llamando Por Instagram Bien Bien Acá estamos Vamos a poner otro Color acá No Esa eres tú Así Poniendo rayos Vamos a poner Esta en otro lado Porque Ya tenemos Dos enojadas Pongamos felices Esta Esta es la cara De Cindy De Of Esta No me lo soporto No me lo soporto Qué Ay me encanta Digimon O bueno Me encantado Digimon No sé Hace muchos años Pero cuando Estaba en el colegio Veía Digimon Sí Sí Esa es Cindy La de los ojos Volteados Sí o no Hace 25 años Fueron elegidos No España No Hacemos envíos Lamentablemente Miren con el mismo color Voy a Como si fuera A pintarlo Pero Lo que estoy y es limpiándolo ¿ven? quitando esos puntitos de ahí desde chiquitica y haciendo malajeta pero así no es Emilia, ¿cierto? ella siempre es feliz o ella también está haciendo mala cara claro, pues es que los niños aprenden replican ¿qué es esta emoción tan amarilla? ¿puedo hacer zoom en Instagram? por fin gracias Instagram que a este odio menos muy bien acá se va para acá está aburrido mi diseño pero bueno ya no cambio las voces me encanta que bueno no se han vuelto a quejar que se ve borroso le peguemos este bueno esto ya está seco entonces voy a a poner cleanser acá para que pegue para que pegue listo otro feliz sí no está quedando tan aburrido solo un poquito aburrido bueno lo hice así para que ustedes lo hagan más divertido sí o no bien ahora hubiera hubiéramos hecho un degradido o algo no sé hagan algo distinto en su base listo este cleanser hola 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 recojamos esta aquí tienes tablas bueno mira esto se llama placas placas de stamping y lo que haces es que aplicas el esmalte un esmalte tradicional puede ser muy suavemente raspas y recoges también suavemente siguiendo el movimiento o la forma del estampador fíjate que el estampador es curvo sí entonces no haces esto sino lo que haces es que recoges haces así muy suavemente sin presionar y esa forma es que funciona generalmente no nos funciona las placas es porque estamos haciendo la técnica mal y no y no vemos un video ni nadie nos ha enseñado ni nada hasta que pues obviamente le decimos ah eso no sirve y ya pero resulta que sí no pero ya no los martes ya es el primer día del mes hago clase de stamping básico pero que ha guardado en youtube entonces si quieres para que lo veas puedes ir a mi canal de youtube o aquí en tiktok en mi perfil yo voy a poner en mi perfil vas a encontrar una clase muy rápida 23 mil likes magnífico alcanzamos más likes miren 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 ahí estamos estamos comentando harto y hay 192 personas y hay 1500 personas pero no entiendo esto hay otro otro número ahí cleanser el cleanser me ayuda a que el esmalte de acá me dé algo de adherencia y el esmalte que está acá que ya está seco se adhiera listo entonces pones así esperas que se evapore un poco porque no puede ser muy húmedo si está muy húmedo no se pega y luego y ahí está nuestro diseño súper sencillo de estos personajes pero fíjense no nos salimos de los tonos que nos salieron aleatorios mojaste todo nos salió aleatorio río de janeiro cartagena y reyquiavique y pues bueno esos fueron los tonos de nuestro diseño mate sí o no matificamos para que se vea como satinado a mi me encanta matificar efectos no tengo matificado como quiera reina como la reina quiera bueno yo digo mate yo digo mate ustedes que dicen ay pero no tengo mate no puede ser no es esta locura no es posible esta ay no paila creo que no se puede meter un matificador no lo encuentro hasta acá así hasta acá si hace rato que no uso mate ni siquiera me acordaba donde lo he puesto y ya aplicamos el mate tal cual bueno podemos aplicar brillo y luego el matificador para que las uñas nos duren más porque si sabían que esto es un efecto el mate es un efecto entonces no tiene el nivel de protección de un brillo entonces por eso es que recomiendan aplicar el brillo y luego el matificador igual si aplican solo notificador no es que pase nada solo que pues si quieren que les dure más lo mejor es que usen brillo y mate listo ahí está nuestro diseño súper sencillo bueno me alegra que les haya gustado un diseño súper raro si tú aplicas bien el matificador no tiene por qué correrse o recuerda siempre aplicar el brillo o el matificador estampado aunque mentiras el matificador estampado no queda bien cuando lo hemos probado queda como blancuzco si no están tan mal el fondo se ve lindo es que es raro no es raro en mí como usar los mismos colores y el mismo la misma figura en todas las uñas como generalmente estamos como mezclamos más cosas pero bueno hoy nos fuimos diferentes las uñas No, no, no. No, no, no. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, me alegra que les haya gustado. Es con mucho gusto. No. 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 abracito fuerte a ver que retos tengo yo hoy no hay más retos dime que eres artista sin decir que eres artista me tomo una foto así nos vemos el martes martes a las 4 ah bueno no se vayan todavía me gustaría que definiéramos los temas de la otra semana van a ser dos días martes y jueves que hacemos la otra semana que les gustaría que hiciéramos el martes que les gustaría que hiciéramos el jueves puede ser tema puede ser una técnica que les gustaría denme ideas técnica de espejo quisiera técnica con sombras podríamos practicar yo la verdad no he practicado mucho no sería una clase sería una intentarlo hacer porque yo no lo he hecho mucho perdón vamos a practicar entonces sombras efecto espejo pero es que efecto espejo o sea girar la figura hacemos todo un live de girarla esta con sombras de ojos no diseño de cometas lindo yo ya no estoy quitando esto con acuarelas yo lo hago con esmalte sí practiquemos entonces sombras porque no lo he practicado mucho y podría ser acuarela pero entonces hacemos dos técnicas el martes practicamos sombras y el jueves practicamos hacemos por ejemplo el tema que será cometas hacemos acuarela y hacemos efecto espejo 30 mil les suena festival de verano festival de verano festival de flores la feria de las flores entonces el martes sombras y el jueves el tema es se me olvidó cometas y dentro de las cometas pues hacemos efecto espejo o sea tenemos que buscar una figura que le hagamos efecto espejo y vayan pensando vayan buscando dentro de las placas como ah mira se me ocurre esto porque ya saben el tema les suena y vemos hacer como acuarela listo bueno besitos a todos muchísimas gracias bueno ah bueno la feria de las flores es el próximo viernes pero vamos a hacer cometas luego hacemos flores sí vamos a ambos vamos a practicarlos porque yo no los he hecho demasiado entonces vamos a practicarlos listo tanto el de sombras como el de acuarelas el tema de podríamos poner un tema para el martes porque bueno es que para buscar las figuras que nos sirvan de sombras son como más las los retratos y eso entonces bueno no pongamos cómo hacemos sombras en la batalla voy acá no sé toca el martes miramos sí quedará en youtube listo besitos chau chau despídense bye nos vemos el martes chau 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 Gracias.